Las elecciones legislativas del 2022 tendrán protagonistas diferentes a los actuales. Los legisladores mejor calificados no participarán con hastío por el desfile en Rodilleras y otros con ganas de sustituir a Duque. El Congreso de la República que se elige en marzo de 2022 se renovará en una parte, pero la de los parlamentarios más destacados de la actual corporación. Eso ya no es Congreso, es una oficina donde se autentica la voluntad del presidente de la República. Y donde se ponen de rodillas cuando llega el ministro de Hacienda. A eso no vuelvo yo. A la Cámara tampoco regresarán las representantes Juanita Gubertus y Ángela María Robledo, dos de las mujeres más influyentes en el trabajo legislativo. Una vez termine mi periodo, quiero apostarle a que tengamos un gobierno de coalición de centro y centro izquierda. Quiero trabajar porque realmente seamos gobierno. Es tiempo de salir del Congreso de la República, muchos años trabajando por la paz. Por los derechos de las mujeres, de los niños y las niñas, de las víctimas en Colombia. Tampoco regresan los senadores calificados por las encuestas como los más sobresalientes. He tomado la decisión de aspirar a la presidencia de la República, de convertirme en jefe del Estado, para poner mi experiencia y mis conocimientos al servicio del progreso de la nación colombiana. Vamos a ayudar a construir una fuerza colectiva que permita devolverle a Colombia un gobierno democrático, que le duelan los pobres y las víctimas y que recupere los caminos de la paz y de la recuperación económica con equidad social. Rodrigo Lara, de Cambio Radical, y Alexander López, del Polo, tampoco quieren volver a ocupar una curva. Trabajar con todo mi esfuerzo en la construcción de un proyecto político reformista, liberal y profundamente socialdemócrata. Me dedicaré a trabajar para lograrlo, sacar a Colombia de la guerra y de la violencia y garantizar la igualdad y los derechos de los colombianos. Esa será mi gran tarea hacia el año 2021 y 2022. Aunque no lo confiesan, los salientes congresistas tienen dos motivos fundamentales para hacerlo. Uno, el bajo nivel de los debates y de independencia del actual grupo parlamentario. Y dos, sus aspiraciones a ser candidatos o a apoyar a algunos de ellos.